En algún sitio habitaba un pequeño sueño, nadie supo nunca quien lo había soñado. Era realmente muy pequeño y pensó, no quiero desaparecer de esta forma. El pequeño sueño pensó y pensó hasta que haya la solución. Ya sé, si logro que ellos vivan en mí, ellos construirían mi mundo. La primera Alicia estaba llena de valor, con espada en manos se adentró en aquel país. Incontables fueron las pérdidas que causó, dejando detrás solo un sendero carmesí. Esa Alicia en el bosque se perdió, en castigo a sus pecados se quedó. Árboles cubrieron toda forma de escapar, nadie sabe si pifió, murió, dónde estará. La segunda Alicia tenía una hermosa voz, lleno con su dulce canto el extraño país. El bello sonido aquella Alicia enloqueció, tanta música reino a la pobre infeliz. Esa Alicia quiso un arroz a cortar, más su piel amante al verla no se pudo controlar. Florecieron en su pecho rosas carmesí. ¡Qué tragedia amar y estar destinada a morir! La tercera Alicia una pequeña niña fue, de hermosa figura perdida en aquel país. Todos la adoraban por su bello parecer, y en su mundo de ilusiones decidió vivir. Esa Alicia la reina se volvió, y su tierna mente de pesadillas se llenó. Un cadáver putrefacto parece observar, como su reinado comenzaba a zozobrar. Más allá del bosque otro reino hay, bajo los rosales a la hora del té. Al reino aquel llegó una invitación, un naipe de corazón. Un par de gemelos, el número cuatro fue, llenos de curiosidad, llegaron al país. Abrieron las puertas, encontrando cada vez, las terceras escenas de pena y dolor sin fin. La valiente hermana mayor, y el brillante hermano menor, a la tercera Alicia se quisieron acercar. Pero su sueño está, no por terminar, aquel extraño país hoy a sus pies está. Gracias. 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 Gracias.